Fue inaugurado el programa para fortalecer la prevención de la violencia y el delito contra las mujeres, niñez y adolescencia. Este programa está enfocado en la capacitación del personal policial para brindar una mejor calidad de atención en los casos de violencia contra las mujeres, niños y adolescentes. Estos cursos se fortalecen de alguna manera que los elementos puedan tener un abordaje integral a cada uno de estos casos. Un total de 160 agentes de la Policía Nacional Civil pertenecientes a la Oficina de Atención a la Víctima, Prevención del Delito e Investigación Criminal participarán de este programa y son quienes prestan servicio en Escuintla, Xuchitepeques y Retaluleu. Para ustedes, como para nosotros, el objetivo es asegurar a las mujeres, niñez y adolescencia una atención con los más altos estándares de calidad, así como poder erradicar esta pandemia silenciosa y asegurar a la población una vida digna, sin miedo y sin violencia. Las delegaciones de los departamentos en mención serán apoyados por la cooperación española a través de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Por eso es importante conocer bien el fenómeno y desde aquí animarles a ustedes a que realmente aprovechen al máximo el curso, pero sobre todo pongan todo su empeño luego en aplicar todo lo que han estado aprendiendo. El programa para fortalecer la prevención de la violencia y el delito contra las mujeres, niños y adolescentes busca erradicar la llamada pandemia silenciosa. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Las buenas noticias de la докумera. Las buenas noticias se encuentran en значит. Las buenas noticias de la administración.